Tenemos que hacer un plan, Juan Pablo. Yo sé que es un pésimo momento, pero no podemos perder más tiempo. Ahora no podemos hacer absolutamente nada, Mariel, porque el edificio está coordonado completamente. No podemos salir. De hecho, abajo está el fiscal e incluso hay gente de la Ceremia. ¿Y qué? No sé, están con una especie de conferencia de prensa, algo así. ¿Eso está pasando ahora? Sí. Wilson me dice que Gaspar y Laura están acá y que, según Chela, vinieron para incriminarnos frente al fiscal. A ver. ¡Pero silencio! ¡Pero silencio! ¡Mantilamos un diálogo con los ciudadanos! ¡Por favor, decir que esto no es necesario! ¡Usted que no se preocupa de nosotros! ¡No se preocupa de la salud de los trabajadores, de nada! Porque usted no vive aquí. Perdón, perdón, yo sí vivo acá, señora Laura. Y todo esto es una calumnia, porque nosotros, la inmobiliaria Elizondo, hemos hecho todo, absolutamente todo, de acuerdo a la lección de la monja. Oiga, y con eso es disfrace de pobre. ¿Usted cree que le vamos a creer? Perdón, no, esto no es de pobre, este viejito. ¡Ay, Diosito! ¡A ver, Diosito! Llegan todos los hechos. ¡Sí, sí, perfecto! Llego todo grave por el lado, y esto se va a hacer fin. Todo esto es culpa de Mabel Andrade, porque fue ella la que trajo acá, un puterío, un pute clandestino. Ella fue la que trajo la bestia negra a este lugar. Así es, señores, así es. Y ese turista que se metió a este lugar, que es absolutamente residencial, todo es culpa de él. El bicho lo trajo él. Y a quien ella le está gritando es a Mabel, no a mí. ¡Esa perra de la Laura me las va a pagar! ¡Ella es la que se vería espantilas al doble entrar a este lugar! ¡No, yo! Señorita Elizondo, por favor, estamos frente a las cámaras. Es la fiscalía la que debe determinar quiénes son los responsables y quién no. Y a ustedes, por favor, les pido que confíen. ¿Por qué no se van a la oficina? Mejor ahí van a estar más cerca. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No llegan esto! ¡No llegan esto! ¡No llegan esto! ¡No llegan esto! ¡Vaya! En estos momentos, el ingeniero Gaspar Elizondo será interrogado por el fiscal por la responsabilidad de la propagación de la pandemia. No, no, no. Esto ya te juro que ya es el colmo. Se la acabó. No, mi hijo ya, ya es un cadáver social. Y por ende nosotros también. Mece, por favor, calmémonos y pensemos que qué vamos a hacer. ¿Ah, sí? ¡Huir, pues! ¡Huir! ¡Miami! ¡Miami! Bueno, ya, 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 papudo. Ya, pero es que no creo que esto sirva de nada, mece. Sí, pues. Claro que sirve. Claro que sirve. ¿Tú crees que yo me voy a quedar aquí? Por ningún motivo. Yo me voy a ir a enterrar con la gorda de la chela y mis nietos. Y allá, allá voy a estar. Voy a esperar la muerte. Ahí, tranquilamente. A esperar que me llegue. La muerte. No, a mí. Yo soy Mercedes Walker. ¡Caramba! ¿Qué se creen? Que ustedes, faranduleros, me van a destruir a mí. Mercedes, le está hablando la televisión. Bueno, ya, lindo, yo le hablo a quien quiero. Ya, yo, ya, apúrate. Me voy a hacer la maleta. Cruzita, la maleta, la maleta. Ay, mujer, por Dios, pero... ¿Quién es? Soy la Pandora. Eh, Pandora, en el macetero al lado hay una llave. ¡Ah! ¡Ay! Briones, Pedro, ¿cómo estás ahí? Bien, bien. ¿Qué te pasó? Nada, nada, no te preocupes, no te preocupes. Solo me rozó la bala. Y menos mal que no dio en el piso porque tú sabes de lo que están hecho estos departamentos. Son como de papel. ¿Y eso te lo hiciste tú? Sí. ¿Solo? Ah, no, pero tú estás loca. Hay que llevarte a un hospital a que te vea un profesional. No, 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 no. Yo sé de primeros auxilios, yo sé. Además, nadie puede saber, Pandora. Imagínate, me pueden hacer un sumario. Menos mal que los vecinos no escucharon nada. Oye, sí, pero en realidad, con los sapos que son, ya habrían puesto en el chat que había balacera. Uy, qué maleducado soy. ¿Quieres tomar un café? No, 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 no. ¿Cómo te lo ocurre? No, no. Si tú estás lisiado por mi culpa o soy yo la que te debería atender. No, 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 no. Si no estoy lisiado, ¿me pasarías eso, por favor? Ah, sí, sí, claro. Con cuidado. Sí. No, la gerinda, la está lista. Ay, ay. A ver. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Tengo que ponerme esta penicilina para que no se infecte. Oye, Pedro, tú sí que sabías impresionar a una mujer, ¿ah? Oye, ¿sabís que si todo esto hubiera pasado cuando tú los estabas haciendo la vida imposible con los moteles, yo hasta hubiera pensado que era justicia divina? Ay, pero ahora no sé. ¿Cómo que me da pena? No. Ay, soy más tonta, si yo no debía haberte avivado la cueca con lo de las pistolas. No, 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 tú tranquila, si no fue culpa tuya, el tonto fui yo por hacerme el vivaracho, no, todo bien. Además, si eso sirvió para Antorita, para que usted me viniera a ver a mi casa, está todo bien, yo con eso me doy por pagado. Y si no, tengo el otro pie de repuesto. ¡Pah! ¡Ay, querida! ¡Ay, por ahí! ¡Me voy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me ayudo! ¡Me ayudo, al fin de esto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Si tengo que ver! ¡No puedes estar acá, Mabel! ¡No puedes estar allá! ¡No, no, no! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Sé que está de ahí! ¡Sé que está de ahí, ratada, jerosa, escondido el mundo! ¡Son ustedes los culpados de donde está pasando y ya está en el lugar de cartón-piedra! ¡Vuelva a hablar con los tequeros! ¡Habla ahí! ¡Habla la prostituta! ¡No, pero no, señora, nada que ver que le... ¡Hombo prostituta! ¡Habla la culpa a su departamento, señorita, ¡hombo prostable! ¡Hombo prostituta! ¡Hombo prostituta, sí, 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 señor! ¡Por favor! ¡Hombo prostituta, sí, sí, señor! ¡Hombo prostituta, sí, señor! ¡Hombo prostituta, sí, señor! ¡Hombo prostituta, sí, señor! Señor Vázquez, ¿alguna declaración? Eh, parece que el virus mutó y se puso mala persona. Nada más que declarar. ¡Ah, señor! Mabel, tienes razón, somos unas ratas. ¿Qué vamos a hacer ahora, Lala? Estoy pensando. Encima salimos en la tele con estos trajes ridículos. En el club nos deben haber visto a todos y se deben estar riendo de nosotros. Ya, deja de quejarte, voy yo ya. Estoy pensando. Podrían empezar por asumir su responsabilidad de una vez por todas. A ver, perdón, usted no nos puede acusar y no nos puede condenar antes de ir a un juicio. A ver, ¿me está hablando en serio, señorita Elizondo? Con esa actitud me están pidiendo a gritos que los meta en la cárcel. ¿No les da pudor? Por las irregularidades de su inmobiliaria. Están provocando una crisis sanitaria. Yo no sé si se han dado cuenta, pero hay gente que se puede morir por culpa de ustedes. No, a ver, nosotros jamás quisimos que algo así pasara. Bueno, yo solo estoy aquí porque vine a dejar a Laura que está sola. Pero entiendo que, dada la circunstancia, claro, lo mejor es que yo vuelva a mi casa. A ver, a ver, a ver. ¿Usted cree que se puede lavar las manos así como así? Usted no se mueve de aquí, señor Elizondo. Y usted tampoco, pero por favor. Pero nada. Ambos se quedan aquí, en arresto domiciliario, en esta torre. Escuchen. Ustedes son un peligro para la sociedad. Dense cuenta. ¡Me van a tener que escuchar! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta, Rota, arquerosa! ¡No, cuéltame! La gente de salud se encuentra, te va a encerrar, Mabel. Por favor, por favor, te voy a concha que atar. Por lo mismo, por lo mismo, Martín. ¡Abran la puerta, por favor! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta, me voy a hacer con ustedes! ¡Abran la puerta, por favor! ¡Abran la puerta, por favor! ¡Abran la puerta, por favor! ¿Pero qué es esta historia, gritos pelados en el pasillo? ¡Aquí se escucha todo! ¿Eso es lo único que te importa, después de todo lo que has hecho, que se escuchen los gritos en el pasillo? Oye, ¿qué te pasa, loca? ¿Que te pegaste una rayuela? Son unos mentirosos, unos desgraciados que juegan con la vida de la gente. A ver, Mabel, eso no es verdad. No puedo creer que confía en ti, no puedo creerlo, que tú, tú, hayas sido inocente, por favor. Porque es que no lo puedo creer. Mira, pueden hacer lo que quieran, pueden inventar lo que quieran, pero aquí la única verdad es que Juan Pablo es el único hijo de Malaquía y que cuando encontremos esa fortuna va a ser nuestra. ¿Cómo? ¿Cómo supieron? ¡Este delincuente jamás va a tocar esa fortuna! ¿Yo, delincuente? Sí, tú, Carlitos, Ortega, putito, argentino. Perdóname, huevón, pero yo no he matado a nadie construyendo edificios de mierda. Van a pagar por todo lo que han hecho, se van a secar en la cárcel. Sí, claro, y usa nuestra vida. Mira, y tú, idiota, imbécil. ¡Huevón! ¡Sí, tú! ¡Leg, sabes lo que hizo ella! ¡Sabes lo que hizo! ¡Le contó todo a la fiscal! ¡Todos nuestros hijos! ¿Qué? ¡Sí, eso! No, no es tan así. ¡Es así! ¡Le contó todo, todo! Y por culpa de ella nos van a quitar a los mellizos. ¿Qué? ¡Sí, sí! ¡Eres un imbécil, Gaspar! ¡Un idiota! ¡Ustedes empezaron esta guerra! ¡Y ahora aténganse a las consecuencias! ¡Porque con mis hijos no se mete nadie! ¿Me escucharon? ¡No se mete! ¡No se mete! ¡Vengo! ¿Lala? ¡Ya! ¡Vamos a la obra! ¡Vamos, ya! ¡Hola, Beidel! ¡Hola, chiquillas! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Hola! Sí, vamos. ¿Cómo no íbamos a venir después del escándalo de Tor? Oye, es que no se puede creer todo lo que han dicho del edificio. O sea, cuando yo compré aquí me dijeron que esto era un edificio de altos estándares. Y ahora resulta que las paredes son de papel maché, la construcción y los cimientos están hechos, no sé, de barro. Y más encima anda un viru asesino que se mete por los ductos de la ventilación. A ver, perdón, ¿dijiste asesino? No, vosotros. No, no. Como dije, como decir, ¡asesina! No, ¿cómo te sentí? No sé, da lo mismo como me siento. Lo único que me importa es lo que va a pasar después de todo esto. Oye, es cierto. O sea, con todo lo que nos ha costado levantar el negocio llega a esto y le da el golpe de gracia. Oye, no. ¿Saben qué, chiquillas? Yo creo que no vamos a poder volver a levantar el negocio de los moteles. Ni para parejas, ni para turistas, ni para nada. Ni siquiera vamos a poder vender porque salió las noticias. Nadie se va a acercar a este edificio mal nacido, mal parido. No, si es que esto es un desastre mayor, chiquillas, de verdad. No puedo creer que mis ex-parientes estén metidos en todo esto. Yo creo que parece que no hay menes tan buenos. No, si son esos primos, esos primos asquerosos que pusieron en riesgo a todo el mundo, a mi hijo incluido. Los odio, los odio. Amiga, ¿estáis bien? No, no. Pero ¿sabís qué, Soled? Voy a estar bien y cuando esté bien me voy a ir de aquí y no voy a volver nunca más. Tómate dos más mejor. Mabel, mira que tenía una cara de poto que te la encargo. Ya. Ánimo, chiquilla. Ánimo. Todo va a pasar. Vamos a estar bien. Ya, vamos a recuperar nuestros trabajos, nuestra vida. Vamos a ganarle el virus. Vamos a descubrir la vacuna. Decritémoslo, ¿ya? ¡Ah! ¿Quién es? Estoy entrando. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¡No, no! ¡Ay! Estoy entrando. ¿Quién es? No, por favor. No, puedo meter. Identifíquense, por favor. ¿Quién es? Por acá. ¿Quién es? Yo soy... el Wilson. ¡Ay, Wilson! Les tengo pésimas noticias. Ay, ¿qué pasó ahora? Los vecinos las quieren linchar. ¿Quién? Sí, sí. Están todos mutinados abajo en el holding. Yo ya no sé qué hacer para calmarlos. Se enteraron de que ustedes trajeron el virus al edificio con el turista español, que no es ni español, y ahora están juntando firmas para echarla a las tres de la torre. Oye, ¿pero qué se creen si no pueden hacer eso? Parece que sí, porque se están asesorando por un abogado. Y además están haciendo entrevistas en los medios. Y si no vienen a hacer un escándalo para acá es porque tienen miedo de contagiarse con la zoa Mabel. Ah, mira, Wilson, díganle que no, que se vayan... No, 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 no me diga nada. Usted se va a Mabel. Nada, ni siquiera me escribe por WhatsApp o me llama por el porcitófono. Yo cumplo con avisarles nomás. Y ustedes dos cortes la conecta respondiéndose. Si no, no, chacota la cuestión. ¿Qué tal? All right. ¿Estás listo? ¡Ay, Wilson! Oye, no, ¿qué se pasa? ¿Se pasa? No sé, en vez de buscar justicia con los verdaderos... ¡Cállate, Wilson! No puede ser que en vez de buscar justicia con los verdaderos responsables de que este edificio sea un caldo de cultivo para el bicho, la agarren con los zoas. Unas pobres víctimas emprendedoras, no son unas ratas. Ya, pensé más positivo. ¿Qué? ¡Vamos a pensar positivo! ¡No hay nada bueno en esto! ¡Nada, nada bueno! No me admití. Lo que estoy diciendo es que pensé más positivo. Pensé más positivo. Tratemos de dar vuelta a esta cuestión si esto va a pasar. Va a pasar. Y va a pasar. Y ya se les va a pasar. Lo que pasa es que ellas tienen miedo que es el virus más poderoso de todos los virus. No. Es que, ¿sabéis qué, Soledad? Yo también tengo miedo. Tengo miedo. Estoy aterrada con todo esto. No sé lo que va a pasar. Ya no puedo más. Ay, a mí. No, que me vengan a decir algo esas viejas suecas. Claro, ahora alegan. Pero antes, antes, para abrir los motos, se le hacían fila a las muy calientes. No. Ay, yo no puedo más realmente. ¡Soledad, Salderita! ¡La Soledad te va a contagiar! ¡Cuándo yo digo esto se va a acabar, esto se va a acabar, esto va a pasar, esto va a pasar. No, no, no. Algo pasa en la torre. Algo pasa así. Dile que es como que si la torre está maldita. Eso es perfecto. ¡La Soledad sale! ¡No! ¡No sale! ¡Ani, va, 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 va! ¡Ani! ¿Qué puedo ocupar la dos, ya? ¡Áni, me voy a obligar! Anda, abrí la puerta. Buenas. Estamos aquí grabando todo, así que cualquier cosa que yo no venga a decir va a quedar aquí registrado. Nosotros con Valerio estamos tranquilos, así que vamos a declinar ante cualquier oferta. ¿Cierto, Valerio? ¿Quiere algo? Sí, declinamos. Valerio, necesito tu ayuda. ¡No! Pides ayuda aquí, frente a cámara. A ver, dilo, va a quedar todo registrado. ¡Dilo! Eh, ok, a ver, eh... Valerio, perdona que te interrumpa, pero necesito tu ayuda. Tenemos una... una filtración. Arriba y hay que mover un mueble. Y tú... Bueno, tú eres fuerte, ¿eh? Yo no puedo solo. ¿Me puedes ayudar, vecino, por favor? Eso, ¿está bien así? ¿Contento? ¿De cuánto estamos hablando? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Ah, no, 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 no. ¿Qué? No, ¿qué estás haciendo, Locatelli? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú crees que estás de baquelita? Oye... ¡Ah! Calme, calme. Por favor. Pasa, tranquila, tranquila. Isabel, por favor. Ay, Meche, tranquila. Si no, te lo voy a quebrar. Mercedes, por favor. Necesito. Tampoco te lo voy a robar. No soy como la verushica. Esto va a ser lo mismo que con la mamá de los mellizos. Esta nos va a terminar robando toda la platería, te juro. Tranquilícese. No tienes idea. O sea, es que no te puedes imaginar lo que cuesta eso con lo que estabas jugando, pero bueno, no te lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? ¿Saben qué? Yo no les vi nada en lástima, pero tengo curiosidad. ¿Por qué ustedes son así? ¿Así cómo? Sí, tan cagado. Ah, no, mi hijita. Ese tipo de palabritas groseras en mi casa no. Ustedes saben que cuando el Julio me conoció y supe que yo era su nieta, me dio casa, trabajo, comida, amor. O sea, me cuidó increíble. Qué lindo, qué lindo. Para allá tienes que volver, por linda, ya el tiro. Yo creo que es que tienen mucha plata. O les cae mal mi papá. Pero, 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 ¿por qué? ¿Por qué? Porque me desprecian. Ah, o sea, cualquier persona que se entera que tiene una nieta y aparece, se pondría tan feliz. Mientras que ustedes, francamente, no sé ni qué decirle. Mira, no sigas diciendo nada, porque toda esta poesía, oye, ¿tú crees que no nos das cuenta que lo único que tú crees es plata, como todos los demás? No, lo que yo quiero es saber de dónde crees que vengo. O sea, la abuela que me crió me mintió sobre mi mamá y mi papá. Después conocí a mi papá y en realidad me enteré que era un delincuente, que se hacía pasar por un doctor, que hacía trabajo social. Y ahora, para más remate, me doy cuenta que vengo de ese viejo ciútico que ustedes tienen colgado y ustedes me tratan poco menos que si yo fuera una ladrón. Mira, puedo intentar una explicación. Sí, sí, a ver, algo que te pueda satisfacer. Quiero explicaciones. Yo necesito mucho más que una explicación. Yo quiero saber y quiero que alguien me hable con la verdad. Ay, eso último te salió bastante lisondo, ¿ah? Se nota que tiene los genes de malaquía, fíjate. Oh, ya. Caras, por qué día. Eso me preocupa a mí. ¿Qué? Los genes, pues. Eso es lo que más me preocupa. Mucho más que esta tosía. Frankie, yo no... ¿Me pueden decir qué crees que estoy buscando? No puedo estar rompiendo todas las paredes, pobre. Valerio, ya te dije. Algo. Una caja, un lugar para guardar, cualquier cosa. Tú rompe donde tú quieras, ¿ya? Laura, no va a funcionar. El tesoro... Podría estar en cualquier parte. En una bodega rentada, en la bodega de un banco, en la casa de Papú. Yo pensé que podía estar acá, como este era el lugar de su secreto. Ese es el problema, los secretos. Me he enterado de tantas cosas de este señor que ya ni siquiera sé quién es. No sé si existe. Quizás es un señor imaginario. Buscamos un tesoro imaginario. ¿Eh? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo estoy poniendo en riesgo mi vida con esta... ¿Sabes qué no es necesario? Vuelve a tu cueva con Marla. ¿Qué pasa? Todavía no hemos hablado de plata, ¿ah? ¡Ay, no tengo tiempo! Alejo, ándate. Ya. Se acabó. ¿Qué vas a hacer, Lala? Pienso que la idea de ir a Papú, tu idea es bastante buena. ¿Qué idea? No podemos ir a Papú, los niños. Bueno, voy yo sola, entonces. Me echando una mascarilla, no estoy enferma, no tengo síntomas. ¡Pollito! Sí, sí, el maestro ya terminó los arreglos y encontró la filtración. Muchas gracias, ¿ah? ¡Ay, un policía! ¡Nos está mochilando! ¿Qué pasó, mamá? ¿Ah? La hija de Juan Pablo se fue a instalar a la casa. ¿Qué? O sea, nosotros estamos cerrados acá y Mabel y ese prostituto meten a esa demente a la casa. ¡Pollito! Se nos están adelantando.